ahí estamos muy bien y vamos a presentar pantalla perfecto bueno nuevamente bienvenidos a todos a este curso de microsoft excel primera clase en el día de hoy son seis encuentros vamos a estar los lunes y los días miércoles si en esta primera en este primer encuentro vamos a ver lo de los temas si estructura de hoja de cálculo vamos a ver libros hojas celdas filas columnas y rangos si bien de qué se trata microsoft excel como les dije recién es una hoja de cálculo hacemos de cuenta que es una calculadora dentro de una hoja si donde nosotros escribimos texto números y símbolos si bien funciona como una calculadora porque no decirlo de hecho se llama hoja de cálculo si o planilla de cálculo también se le puede decir bien y bueno tiene sus divisiones y tiene sus funciones ustedes cuando abran microsoft excel 2016 en este caso el que yo le estoy mostrando van a poder ver este es el inicio cuando ustedes vayan a abrir el programita si ustedes pueden ir al botón de inicio buscar en la lista y lo van a ver acá por ejemplo ven que dice excel 2016 y está en verde es un cuadradito verde con la x lo van a abrir y se va a abrir de esta manera del lado izquierdo chicos tienen una lista de archivos que yo ya usé sí que yo ya realicé que guardé que usé y que guardé entonces te muestra a los más recientes perdón los más recientes que son estos que fui usando fui guardando y les fui poniendo su nombre sí y del lado derecho van a ver todo esto en blanco que tienen si la hoja o el libro de cálculo que se le dice también libro hoja planilla como lo quieran llamar de las tres maneras en blanco que nosotros lo que vamos a usar si en blanco porque después vienen predeterminados como que ya vienen algunos a medio armar entonces nosotros los completamos y los vamos haciendo si fíjate que tienes distintas secciones acá arriba que dice empresa personal planificadores listas presupuestos yo por ejemplo si hago clic ahí en donde dice presupuestos empiezan a salir planillitas ya por así decirlo medio medio prediseñadas si tienen un prediseño en el cual ustedes después completan los datos y ya lo tienen armado pero bueno la idea es que nosotros podamos realizar o asemejarnos y acercarnos a algo parecido a esto que están viendo estos son planillas de presupuesto igual sí a ver vamos a ver personal y ahí van a poder ver distintas opciones pero bueno la idea es que ustedes aprendan más allá de las funciones cómo usar la planilla de cálculo y también por qué no ponerle estos colores estos estilos ponerle alguna imagen si poder crear un gráfico porque no si nosotros estamos dentro de lo que es excel básico excel es muy grande tiene muchísimas cosas para aprender sí y todo bueno de hecho yo sigo aprendiendo de excel sí porque es un programa bastante grande bien bueno ahora vamos a abrir la planilla entonces yo le voy a hacer clic acá donde dice el libro en blanco y ahí nos vamos a encontrar con nuestra planilla de cálculo los voy a pasar acá abajo así lo ven más cómodo todos bien qué es lo primero que vamos a ver y vamos a encontrar acá tenemos primeramente vamos a aprender las partes de perdón eso son cuestiones de consecuencias del aire acondicionado vamos a aprender las partes de lo que es la planilla de cálculo de excel si vamos a aprender su sus nombres técnicos también porque es importante si a la hora de que nos referimos a un botón oa una barra saber sus nombres técnicos si a la hora de tener que dirigirme hacia otra persona o cuando esté en algún lugar puede ser que tenga un profesor me esté diciendo bueno dirigite a tal barra oa tal botón entonces yo no sepa para dónde para dónde correr si vamos a aprender esa partecita primero lo que vamos a ver es la barra de título es la verde que cruza por encima si la barra de título es así de color verde en el cual tiene el nombre que dice libro 1 excel bien donde dice el libro 1 excel va a ser el nombre de tu archivo recuerden que ustedes pueden ponerle los nombres a los archivos bien entonces acá dice el libro 1 porque yo lo abrí y todavía aún no lo guardé y aún no le puse nombre a este archivo sí entonces qué es lo primero que ustedes pueden hacer ustedes tienen dos opciones entonces o pueden trabajar y luego guardarlo si corren corre el riesgo de que se me corte la luz y no guarde nada mira mayormente te lo tiene que guardar si pone el ejemplo yo estoy trabajando hago todo se me corta la luz bueno vuelve prendo la computadora y queda como un auto guardado si la mayoría de las veces lo hace pero bueno para asegurarme el trabajo si para asegurarme bien el trabajo lo ideal es ir guardándolo a medida que vamos haciendo modificaciones y haciendo cosas si entonces lo primero que yo puedo hacer si ustedes desean es abrir el libro y ir acá a la parte a la sección archivos porque dentro de la barra de título también tenés distintas secciones que son estas archivo inicio insertar diseño de página fórmulas datos revisar y vista me voy a archivo va a salir una lista si ahí hago clic en esta lista tenemos uno que se llama guardar como una opción entro a esa opción con un clic y tenés una opción que dice este pc claro porque yo lo voy a guardar ahí si no quiero guardar acá en esta computadora y si ya tenés una carpeta armada no en cualquier sitio de la computadora y quieres guardarlo ahí podés ir a la parte de examinar si por ejemplo voy a hiciste de antemano una una carpeta no sé la parte de documentos por ahí y ya tiene nombre que se llama no sé punto digital excel tiene esa carpeta está en la parte de documentos entonces vos te vas a examinar la buscas y guardas ahí si lo querés guardar el archivo sueltito vas a esta pc este pc y por ejemplo nos vamos a ir al escritorio vamos a ir a guardarlo suelto en el escritorio y va a salir esta ventana chicos en esta ventana fíjense en que dice nombre del archivo dice libro 1 punto x l s x x l s x entonces ustedes no tienen que borrar lo que dice del punto hacia adelante lo que dice punto x l s x porque es la extensión de este programa si yo le borro eso no se va a poder ver o se va a ver solamente como un documento de texto entonces pongo el cursor atrás del 1 le hago un clic y ahí ya puedo comenzar a borrar y ponerle el nombre vamos a ponerla así excel clase número 1 si punto lo que sigue no que es el la extensión el formato de este archivo y ahí le hacemos clic en guardar si bueno ahí ya lo guardó y fíjate vas a ver la diferencia en la barra de título arriba la parte verde que cambió el nombre ya no dice libro 1 sino que dice excel clase número 1 como yo lo nombré si perfecto bien entonces ya lo tenemos guardado a medida que vamos rellenando haciendo algún cambio alguna modificación o vamos creando ustedes lo que pueden ir haciendo para asegurarse es ir haciéndole clic a este cuadradito que está arriba a la derecha a la izquierda que es como el dibujo de un disquet entonces vos ahí le haces clic y eso va a empezar a guardar automáticamente si empieza a guardar porque yo ahora lo que guardé es un documento en blanco pero si yo por ejemplo pongo algo dentro de alguna de estas celdas o hago algo si lo cierro sin guardar eso no va a aparecer el cambio bien bueno luego de la barra de título que ya les mostré cómo se pone el nombre y demás a este de archivo debajo tenemos la barra de herramientas así se llama barra de herramientas es toda esta blanca que cruce que tiene muchos botones no se asusten cuando vean tantos botones vamos a ir de a poco acá yo estoy en la sección inicio tiene estos tipos de botones luego puedo ir a la sección insertar cambian los botones si en el cual me da más opciones luego voy a la sección diseño de página y siguen cambiando los botones hay más opciones fórmulas datos revisar vista bueno hay varias opciones pero siempre lo de abajo se llama barra de herramientas porque justamente son las herramientas que yo voy a utilizar para crear algo bien y luego comienza todo lo que es la hoja de cálculo vamos con la otra barra primero la barra que sigue es la barra de desplazamiento que está del lado derecho de la hoja fíjense en que es como un ascensor es una barrita que yo subo y bajo haciendo clic y arrastrando a la vez bien fíjate que tiene dos flechas también una flechita hacia arriba si vas haciendo clic y otra flechita hacia abajo que ahí bueno vas a poder mover tu hoja de cálculo los números son infinitos y las letras también si las que ven ahí así que la hoja de cálculo puede ser del tamaño que ustedes quieran lo más grande o lo más chico posible como ustedes quieran bien y después de la barra de desplazamiento debajo tenemos como una barra de estado se llama es la que cruza debajo de la hoja de cálculo de esa cuadrícula que vemos esta barra de estado si me dice que estoy en la hoja número uno bien por qué me dice que estoy en la hoja número uno de al lado tengo este signo más que si yo hago un clic va a decir hoja número dos que quiere decir que yo puedo abrir varias hojas de cálculo varias planillas de cálculo en un archivo solo si así como por ejemplo hace hojas el word una debajo de otra excel lo que hace es ponerme una planilla al lado de la otra entonces tenemos la hoja número uno que es con la que comenzamos y si hago clic en la hoja número dos estamos en otra parte la misma hoja pero en otra parte si y apretando o tocando el signo más luego tienen otra barrita de desplazamiento abajo que desplaza las columnas si fíjate que arriba tienen letras entonces yo voy corriendo y te muestra cómo se desplaza esta planilla dentro de las letras digamos ¿no? bueno y después tenés las distintas visiones que vos quieras ver si lo querés ver en vista normal si lo querés ver en diseño de página o si lo querés ver una vista previa en diseño de página si toco van a ver que se ve de distinta manera ¿sí? eso es como ustedes lo quieran ver yo prefiero y siempre uso la vista normal ¿bien? chicos cualquier cosa si se llega a cortar ¿sí? porque ahí me aviso que quedan 10 minutos se vuelven a conectar al mismo link así seguimos un ratito más ¿sí? bien seguimos entonces entonces tenemos barra de desplazamiento de la izquierda derecho y barra de estado aquí abajo también lo que tenemos es un zoom vieron vieron que tiene una barrita pequeñita el número 100% eso es el zoom eso también va a ser a uso de cada uno como ustedes lo quieran usar como se les sea más cómodo como que vean mejor como lo que ustedes quieran como ustedes quieran tenemos el más y el menos el menos me va a empezar a bajar el zoom de mi hoja fíjate que se ve todo más chiquito y con el más empiezo a aumentar ¿sí? ahí por ejemplo está en 130% y te dice en el medio que sería el 100% lo más normal para poder usarlo ¿sí? eso depende de cada uno de ustedes como lo quieran usar perfecto bien vamos a la otra parte llegamos a lo que es la hoja de cálculo ¿sí? ¿qué vemos acá? vemos muchas líneas muchos rectangulitos pequeñitos digamos vemos números ¿no? del lado izquierdo vemos letras arriba ¿sí? esas letras que representan el abecedario los números van de menor a mayor ¿sí? bueno ¿qué será todo esto? son las divisiones que tiene tu hoja de cálculo ¿sí? entonces ¿qué representa la letra y qué representa esos números? bien las letras van a representar las columnas que tiene tu planilla ¿sí? yo ahí te las voy marcando ¿ves? con un clic esas son columnas están representadas por una letra también puede ser infinito yo voy a seguir vos decís bueno ¿qué pasa cuando llega la zeta? llega la zeta y se vuelve a repetir a A a B a C a D ¿sí? y así sucesivamente le puse zoom perdón y así sucesivamente ¿sí? ven a E a F a G a H a I se vuelve a repetir todo el abecedario ¿no? es infinito dijimos esto y luego esto representa las columnas las letras y luego tengo los números los números también son infinitos fíjate que yo estoy girando la rueda del mouse y voy por el ciento treinta y pico de estas líneas ¿a qué representa el número? representa las filas de mi planilla ¿sí? de cálculo o a mi hoja de cálculo ¿ven? entonces ya tenemos columnas que están representadas por letras y tenemos filas que están representadas por número entonces al cruzarse una columna con una fila se va a formar lo que se llama la celda ¿cuáles son las celdas? estas rectangulitos ¿sí? estos rectangulitos se llaman celdas entonces yo tengo que tener si tengo una columna cruzado con una fila perfecto tengo una celda y así un montón ¿no? porque hay muchas columnas y muchas filas ¿sí? ¿dónde vamos a trabajar nosotros? dentro de cada celda vamos a trabajar acá dentro de cada una de las celdas ¿qué se puede hacer dentro de esta celda? dentro de esta celda se puede escribir se pueden poner números letras símbolos se puede poner hasta una imagen ¿sí? se puede acomodar se puede achicar se puede agrandar ¿sí? de alto de ancho de todos lados se le puede poner color distintos estilos ¿sí? que eso es todo lo que vamos a estar viendo ¿bien? bueno vamos a probar la primera acá tenemos vamos a pararnos acá yo hago clic yo voy haciendo clic entonces ahí me paro bien me paré acá en esta primer celda que esta primer celda estaría dentro de la columna A y la fila 1 o sea que esta celda se llama A 1 ¿bien? ahora si yo me paro acá dentro de esta celda me tengo que fijar a qué columna pertenece que es la B y a qué fila pertenece que es la 2 entonces esta columna es B 2 ¿sí? miren ahora yo lo puedo escribir ¿ves? yo ahí escribí letra y número dentro de la celda este se llama A 1 ¿sí? este se llama por ejemplo D 5 y así vos podés ver o yo te puedo mostrar de qué manera se puede escribir ahí adentro siempre le haces un clic y podés escribir ves querés escribir por acá también se puede cuál sería esta la columna N y su fila es la 7 fíjate que te lo pone cuando vos ya te parás en la celda te va a poner más gris la letra y el número al que pertenece voy a ir acá ves y yo sé que es la columna G con su fila número 8 si estamos hasta acá perfecto para borrarlo doble clic adentro aparece el cursor y borro doble clic adentro y aparece el cursor y con la tecla de borrar borro ahí está muy bien entonces ya ustedes pudieron ver que se puede escribir adentro letras y números entonces vamos a empezar a comenzar a escribir algo yo voy a escribir acá lista vamos a escribir así nombre de alumnos bueno qué es lo que pasó acá esta columna A no me alcanza toda la celda para dentro escribirle nombre de alumnos si si yo voy a otra celda fíjate que quedó la línea acá piqui incrustada si al medio y pertenece igual a la A1 no va a pertenecer a la B porque yo escribí todo dentro de la de la celda A1 y otro detalle fíjate que a medida de que vos vayas escribiendo algo o haciendo algo dentro de cada celda acá vas a tener una F de X que se llama insertar función donde va a mostrarte todo lo que vos escribas ahí adentro todo lo que vuelques dentro de esa celda sí entonces yo puse nombre de alumnos acá en la A1 pero la verdad que es tan largo el nombre o el título que yo le puse que no me entra en una celda sino que está abarcando la segunda celda también pero si yo mando a imprimir esto ¿qué pasa? lo único que va a salir impreso es nombre de la palabra alumnos no va a existir porque no me alcanzó la columna entonces para esto hay distintas opciones tenés podés agrandar la columna y la fila si lo deseas sí combinar o ajustar el texto que así se dice ajustar texto a esta celda bien entonces yo lo que puedo hacer acá lo más rápido que puedo hacer acá es pararme sobre la línea de la columna A ven que cuando bajo se forma una cruz blanca pero voy subiendo 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 y donde están las letras ahí el curso el puntero perdón se transforma en una cruz negra en el cual tiene dos flechas una a la izquierda y otra para la derecha sí y cuando está transformado en esa flecha vos tenés que hacer un clic y arrastrar hacia el costado sí suelto el clic y vas a ver que la columna A ahí estamos ahí vamos a la segunda parte y ahí compartimos la pantalla ahí lo ven ¿no? sí si no lo ven me avisan ¿eh? perfecto bueno yo les decía que había escrito nombre de alumnos en una senda y no entraba entonces lo que tuve que hacer es pararme sobre la línea sí esperen que tenemos más compañeros para admitir entonces yo me paraba sobre la línea que está entre las letras cambia el cursor a esta cruz en negro que tiene una flecha para un costado y el otro sí o sí tiene que aparecer esto y ahí hago clic y arrastro ¿sí? esto del ancho puede ser el ancho mirá que vos estés cualquier columna entonces yo vamos ahí nos vamos a manejar hasta ahí ¿sí? ahora si esto ven a lo normal si está en lo normal y vos no querés agrandar la columna de ancho lo que podés hacer es ajustar el texto ¿sí? ¿de qué se trata eso? vas a poder hacer un clic acá en la senda donde estabas ahí la marcás y tenés un botón en el inicio que se llama ajusta el texto especialmente largo en varias líneas para poder verlo todo entonces mirá clic en ajustar texto ajusta el texto uno debajo del otro pero se agranda de ancho toda la fila ¿sí? y quizás vos solamente tengas una sección así tan larga para escribir solamente una entonces después si vos escribís no sé por ejemplo acá DNI que es recortito y acá escribís edad por ejemplo ¿no? queda como ahí en el mucho espacio ¿no? medio desprolijo ¿sí? por eso yo les decía si ustedes desean agrandás ¿sí? vamos a sacarle esto ahí está agrandás la columna la rastras si viste ya le pones DNI edad ¿sí? ahí estamos haciendo vamos a hacer tipo una planillita ¿les parece? nombre del alumno DNI edad acá podemos ponerle dirección ¿sí? escuela ¿bien? entonces cuando vos tenés problemas de dimensión con la celda y tenés que escribir mucho tenés dos opciones agrandar la columna o si no dejarla como estaba en lo normal seleccionas y le pones ajustar texto y esto es lo que hace lo que pasa que bueno después las otras van a quedar un poquito desprolijas porque quedan abajo ¿sí? me queda todo acá un hueco esto lo que podemos hacer lo podemos acomodar ¿sí? con la alineación las alineaciones son estas que están acá alinear a la derecha a la izquierda centrar la la palabra en el la celda en el medio de la celda entonces yo por ejemplo este que dice DNI quiero que aparezca en el medio entonces le doy clic acá que dice centra ¿sí? entonces ahí ya centró el DNI centras la edad la dirección y lo que dice escuela y te quedas centradito bien ¿qué más podemos hacer acá? estos son todos botones de Word vendría a ser ¿no? entonces acá también para darle otra impronta ya que son secciones en el cual nosotros vamos a tener que rellenar es ponerle un poco de estilo ¿sí? entonces ¿qué estilo le vamos a poner a esto? y bueno vamos a ponerle una negrita para que resalte más la letra acá también DNI ¿sí? cualquier cosita si no querés hacerlo ir haciéndolo de a uno puedes seleccionar hacer clic y arrastrar y fíjate que el recuadrado verde seleccionó todo y ahí le pones la N y ya te puso negrita en toda esta fila ¿sí? y bueno luego tenés la cursiva que acordate que la cursiva torcía un poquito a las letras ¿sí? y después tenés la S que es de subrayado si vos le haces clic todo lo que escribiste se va a poder subrayar por ejemplo si vos no querés que estos estén subrayados seleccionás le sacás el subrayado y solamente que quede el A1 que es nombre de alumnos y ahí ya empezamos con los estilos que vos le puedas poner a tu hoja de cálculo ¿sí? entonces sí me gusta cómo está quedando pero la verdad que esa letra no iría tiene que ir una letra más seria o más llamativa te vas a ir acá al botón que se llama fuente que es el mismo que Excel sale también una lista de distintas fuentes y estilos de fuentes para que ustedes vayan cambiando por ejemplo vamos a ponerle el Arial Black que es una letra que se ve mucho mejor ¿sí? bueno y como les digo si van a ser muchas con ese estilo seleccionás yo acá seleccioné dos ¿no? seleccionás las que vos quieras entras a la fuente y le pones Arial Black bueno ¿qué pasó acá? otra cuestión al cambiarle de estilo de letra y al ser más grande y más gruesa esa celda me quedó cortita me quedó chiquitita bueno y también como les digo tenés la posibilidad de ajustar el texto y si no de agrandar la celda en este caso yo preferiría que la agranden yo preferiría no les recomiendo que la agranden porque es una sola palabra ¿ves? en nombre de alumno son tres palabras acá solamente es una y por ahí no va a ser si yo le pongo ahí ajustar texto ¿ves cómo te queda? dice direct direct si on abajo como no tiene distintas palabras es una sola entonces ahí agrandando un poquitín la columna vas a poder trabajar cómodo ¿sí? bien vamos a poner acá vamos a rellenar notas de matemática ¿ven? ahí tampoco alcanza entonces vamos a ajustarle el texto y sigue quedando mal porque es mate queda ahí abajo agranda un poquito así se acomoda bien vamos a hacer de cuenta que ponen en todas y vamos a poner acá promedio y ahí ya queda bueno promedio también quedó cortito lo abrimos bueno y ahí ya podemos empezar a hacer vos fijate lo que yo hice acá en esta planilla voy a poner el nombre de un alumno el DNI la edad la dirección a qué escuela va qué nota tiene en matemática qué nota tiene en lengua qué nota tiene en inglés y después sacarle un promedio ¿sí? entonces el nombre del alumno vamos a agrandarlo y bueno y fíjense ustedes también para qué rellenan esa celda de esa columna si es nombres tenemos que tener en cuenta que algunos nombres son cortos pero hay otros que son muy largos tienen doble apellido ¿sí? entonces por eso yo les decía si ustedes quieren ir escribiendo todo lo pueden hacer después lo editan o a medida que van haciendo lo van acomodando y acordate acá el cuadradito arriba guardar ¿no? ahí está cada tanto para estar seguros bueno nombre del alumno le vamos a poner acá epa ahí con la mayúscula vamos a ponerle Sandoval Antonio vamos rellenando el DNI sí ahí estamos vamos a ponerle la edad la dirección sí una escuela y ahí vamos a empezar a poner las notas por ejemplo fíjate que acá hay un error de autografía que José va con acento en la E y no me marcó nada ¿sí? en el teclado vos vas a tener para poner el el acento el acento o las tildes mejor dicho se encuentran en el teclado de la computadora al lado de la letra P al lado de la letra P vas a encontrar la tecla donde vas a tener que presionar mantener presionado esa tecla y la E en este caso ahí me salieron dos perdón ahí está San José bien vamos a ponerle una nota de matemática vamos a ponerle un 9 una nota de lengua un 7 y una nota de inglés que sea 8 ¿qué pasa? los numeritos no me estarían agradando mucho que quedan contra el margen de la línea y a mí me gustaría que estos numeritos estén en el medio de la celda entonces yo lo puedo seleccionar lo que hice acá y alinearlos ¿ven? que tienen acá para alinear alinear a la izquierda alinear a la izquierda este centrar o sea que a mí me gustaría que estén en el medio los números ¿sí? y si no después tenés alinear a la derecha o a la izquierda pero yo quiero que los numeritos estén en el medio porque se van a ver mucho mejor acá a ver bien acá también tienen esto que dice DNI ven que yo les decía que esto me queda en el A muy abajo entonces vos lo seleccionás y alinear en el medio podés usarlo y queda más prolijo chicos vamos a hacer así de A3 y ahí lo tienen ¿sí? vamos a tener que sacar un promedio vamos con esto y los dejo a ver tenemos que sacar un promedio yo quiero saber cuál es el total por ejemplo o una suma más que un promedio vamos a hacer una suma que es lo más fácil vamos a sacar esta palabra y vamos a poner suma uy perdón vamos a poner suma de notas ¿sí? bueno acá pasaría lo mismo tendría que poner ajustar texto ahí está la suma de notas yo quiero sumar la nota de matemática más la nota de lengua más la nota de inglés ¿sí? yo tendría que sumar nueve más siete ¿sí? lo que de acá son dieciséis más ocho que serían veinticuatro porque lo estoy haciendo mentalmente porque son tres numeritos ¿no? entonces uno lo hace así rápido el tema es cuando yo tengo una lista muy larga con muchas notas y ahí sí vamos a estar en un brete porque sí se supone que lo tiene que calcular el Excel ¿no? y a nosotros facilitarnos el trabajo entonces yo sé que nueve más siete son dieciséis y dieciséis más ocho son veinticuatro yo ya sé que esto va a dar veinticuatro si lo anoto pero no estaría funcionando de esa manera Excel porque lo estamos haciendo mentalmente ¿sí? tenemos que usar las funciones que Excel nos brinda entonces si yo sé que en nota de matemática en matemática tengo nueve ¿sí? lo que yo tengo que hacer acá presten atención y si quieren anotenlo es hacer un clic en la celda donde voy a resolver que es la suma de todas las notas voy a poner y lo primero chicos que tengo que hacer para poder resolver una función en la sección